Música Estamos muy contentos, muy alegres, es un compromiso muy importante Combatir ante mi gente, la verdad que estamos muy contentos porque es una buena oportunidad Y obviamente mi primera defensa por el cinturón Bueno, esta defensa del título, ¿no? Aquí en Santa Rosa, ¿cómo te venís preparando? Venimos preparándonos a conciencia, muy intensamente Esta semana bajamos un poquito la intensividad Y bueno, con mi equipo estamos haciendo los últimos detalles En el entrenamiento, pero ya estamos preparados para ganar Estamos entrenando cuatro veces por día Eso va acompañado de una dieta Así que estamos preparados muy fuertes Venimos muy exigentes Mi equipo me ha exigido mucho para llegar hasta donde hoy estamos Y estamos preparados 10 puntos para ganar esta defensa Bueno, estuviste analizando a la rival ¿Qué es lo que pudiste ver? ¿Sobre qué se está trabajando? Sé que es una buena peleadora, no la vi mucho porque no la conozco Solamente pude ver dos peleas Sé que viene al frente Sé que va a venir a buscarme Pero bueno, nosotros estamos preparados para eso Preguntarte también un poquito sobre ser mujer y boxeo Digamos, cómo es un poco este mundo también, ¿no? ¿Qué análisis haces vos de lo que implica ser una mujer en el mundo del deporte? Es estar rodeada de hombres Uno dice quizás que siendo mujer se va a sentir incómoda Se va a sentir que es menos Pero acá no pasa eso Soy una más en el gimnasio como ellos Me siento parte, me hacen parte Y la verdad que a mí me gusta ser parte de esto Porque es el deporte que yo elegí, que me apasiona, que me gusta Y la verdad que lo disfruto muchísimo Bueno, y después de este torneo del sábado, de esta defensa del título ¿Qué es lo que se viene para el resto del año? Todavía no sabemos nada, pero estamos abiertos a muchas oportunidades Estamos abiertos a nuevas peleas afuera o a Buenos Aires Así que, bueno, ojalá que pueda seguir haciendo mi carrera acá en Santa Rosa O posiblemente quizás al exterior Pero bueno, queremos remontar Me gustaría vivir la experiencia de salir al exterior nuevamente Sea o no por un título mundial Me gustaría de igual manera saber qué se siente Pelear con buenas rivales, buenos boxeadores Y que vienen surgiendo Gracias por ver el video